Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Viva las Tardes. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer como siempre poder compartir con ustedes, con nuestra audiencia. Y como cada semana tenemos un invitado o invitada especial. En este caso estará con nosotros Daniel Domínguez. Es especialista en óptica pediátrica y deportiva. También es director nacional de Samaritan Fit Argentina y cofundador de Atletas Cristianos Argentina. A su vez también es fundador y director del programa de asistencia primaria oftalmológica Ver para Creer, que da asistencia a personas en extrema pobreza. Maravilloso trabajo, ¿eh? Así que bienvenido Daniel Domínguez a este su programa y qué bueno poder compartir con usted. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Hola Brian, qué gusto, qué gusto charlar contigo. Muy bien, gracias a Dios. Un placer para mí también conectando desde Miami a Argentina y con un ser humano tan grande como tú, Daniel, de verdad. Y esta obra tan linda que estás haciendo. ¿Cuándo sintió, Daniel, esa vocación de servir a los demás? Uf, esto viene... Esto no es generación espontánea. Esto no es como estamos acostumbrados a nuestra sociedad de que todo ya, todo instantáneo, la sopa, la leche, todo. No. Esto fue sembrado en mi corazón por parte de Dios de ver el ejemplo de mis abuelos primero, después de mis padres. Y bueno, yo me crié viendo cómo mis padres ayudaban a la gente, cómo mis abuelos ayudaban a la gente. Y bueno, lo único que yo he hecho fue potenciar eso, quizás mejorarlo, gracias a Dios. Y bueno, pero nada, creo que nací con este ADN en mi vida. Wow, qué bonito, Daniel, que comparte ese dato con nosotros, esa información tan importante de que pudo adquirir eso a través de ese amor que inculcaron sus padres. Y qué bueno que él lo dice, porque yo sé que hay muchos padres también dentro de esta audiencia que observan, que ven, que miran y que captan cada una de las ideas que se dan y las informaciones que nosotros otorgamos a través de este programa. Y eso es un legado muy, muy importante, Daniel. Daniel, yo sé que esto llena el alma a ayudar a los demás. ¿Qué siente usted cuando está cercano a la gente y puede darle esa ayuda que necesitan? Sí, es verdad, llena el alma, llena el alma y uno siente el deber cumplido cuando vuelve, ¿no? Cuando llega a casa. Pero también te voy a ser absolutamente sincero y aprovechando tu tiempo, esta oportunidad enorme que me das y el mío, ¿no? Mi tiempo también. Siento una enorme frustración muchas veces porque siento que es dar un vaso de agua dulce en el océano. Porque, por lo menos en la Argentina, la pobreza es tan estructural, tan endémica y tan arraigada que todo nos es poco. Entonces yo a veces pensamos, por ejemplo, la última campaña que hicimos con Samaritan Fit, llevamos 500 pares de zapatillas y medias nuevas a dos estados de Argentina, a Salta y a Jujuy. Y nos fue poco. Yo digo, tendría que haber traído 10 mil, pero bueno, no llegamos a comprar 10 mil. Entonces, bueno, 500 para nosotros era una gran cantidad. Entonces, por un lado, sentimos una enorme satisfacción de haber impactado la vida de 500 chicos, pero por el otro lado, una enorme frustración porque nos vinimos a nuestra casa, a nuestra comodidad, a nuestros trabajos y quedaron miles descalzos. Y eso es lo que me hace doler el corazón. Wow. Me encanta muchísimo su sinceridad, Daniel. Y detrás de cámaras le puedo compartir a la audiencia de que hablábamos de eso. Yo cuando me di cuenta que iba a hacer esta entrevista con usted, Daniel, le digo, se lo expreso en público, que me llena mucho el corazón porque ha menguado tanto el ayudar al prójimo, el ayudar a los demás. Y usted, Daniel, está haciendo esa hermosa vocación que Dios ha puesto, ha otorgado a usted. Pero no solo hay un equipo detrás y también una fundación hermosa, como ya la mencionamos en un principio. Y me gustaría que me hablara un poquito, Daniel, de eso, de su fundación. En realidad, Samaritan Fit es una fundación americana. Nació en el corazón de Manny O'Home, un muchacho nigeriano que hoy vive en Charlotte. Yo no conozco todavía la sede ni nada, no he podido viajar. Sí vino Manny O'Home a la Argentina hace 10 años ya, donde yo lo conocí y me contó lo que hacía, cómo lo hacía y por qué y para qué lo hacía. Y yo me levanté de esa reunión chiquita, que éramos seis, siete amigos, donde él presentaba este trabajo. Y yo me levanté de ahí diciendo, wow, señor, yo quiero hacer esto. Yo me acuerdo exactamente como lo que comí anoche. Me acuerdo que ese día yo dije, wow, señor, yo quiero hacer esto. Bueno, pasaron tres años de conectarme con Manny, de escribirme, de contarle un poco lo que era Argentina. Hasta que un día me dijeron si quería hacer la tarea. Yo le dije que sí. Y bueno, a ver, Samaritan Fit nos da todo el soporte de su experiencia, de su expertise, del know-how. Pero nosotros tenemos que ser 100% autosustentable en Argentina. Por más que quisiéramos, ellos no nos podrían mandar zapatillas porque en el Estado argentino está muy difícil la importación. Bueno, un montón de trabas burocráticas. Entonces, por más que ellos quisieran, no podríamos porque quedarían en la aduana y la corrupción se las quedaría. Así que tenemos que ser 100% autosustentables. Lo que sí somos parte de una gran familia de Samaritan Fit que ya va llegando a la meta original que tenía Manny o Home en su corazón, que era juntar 10 millones de paredes zapatillas, llevarlos a todo el mundo, a los chicos más postergados, con un mensaje de esperanza y de salvación. Nosotros nos encantó ser parte de esa familia y es por eso que también nos llamamos Samaritan Fit Argentina. Guau, y qué bonito, Daniel, que lo tenemos a usted como un digno representante de esta maravillosa fundación y sobre todo de ayudar a los demás con una visión tan bonita que hay en usted. Estamos viendo ahora mismo imágenes de un video promo donde se nota claramente este hermoso trabajo que ustedes realizan. Y también algo que veo en estas imágenes, Daniel, es que ustedes también visitan estos lugares de extrema pobreza. ¿Cómo logran ustedes identificar estos lugares para movilizarse hacia allá? Bueno, como te decía antes, lamentablemente, hoy en la Argentina el 50% de la población está bajo la línea de la pobreza. Es muchísimo. Más de 20 millones de personas están bajo la línea de la pobreza. Por lo cual estos bolsones que ustedes ven en la imagen, estos conglomerados, cada vez se extienden más. Una lástima, una verdadera lástima porque en un país tan rico como Argentina, un país tan lindo, que tengamos que tener la mitad de la gente bajo la línea de la pobreza. Entonces, lamentablemente, o al Estado que vayas de Argentina, después de salir de la capital, de ver la parte linda, te vas a encontrar muy, muy próximo a estas necesidades tan puntuales, ¿no? Así que, lamentablemente, los encontramos en muchos lugares de nuestro país. ¡Guau! Increíble, Daniel, con ese dato que nos acaba de otorgar, de facilitar. Otra pregunta, Daniel. ¿Ustedes están abiertos a recibir ayudas, donaciones también, para seguir llevándola a estos lugares en extrema pobreza? Exacto. Sí, Brian, la pregunta es eternamente agradecida por mí. Es lo que necesitamos. A ver, nosotros no necesitamos ayuda para vivir nosotros, porque gracias a Dios tenemos nuestro trabajo, nuestras profesiones, todo el equipo y todo el voluntariado tiene sus trabajos y sus profesiones. La ayuda que nosotros necesitamos es la de poder comprar más zapatillas, más medias, poder llegar a estos lugares, o cuando hacemos la campaña de Ver para Creer, poder tener acceso a más anteojos, más armazones, más cristales, para que mucha gente pueda conocer a Cristo a través de la asistencia. Dios tiene puesto el corazón en cuatro clases de personas muy particulares, que son las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Dios tiene puesto el corazón en esa clase de gente y nos llamó a nosotros a poder pensar en esa clase de gente. Entonces, son muchísimos, son muchísimos y a veces arde mi corazón porque veo que el tiempo se me va, sigo cumpliendo años, lamentablemente, y no llegamos a todo lo que deseamos. Por eso sí, sería muy bienvenida la ayuda de todo tipo, de poder tener acceso a recursos para poder comprar más zapatillas, más medias, más anteojos, más viajes. Los viajes son autosostenidos por nosotros, entonces son menos los que hacemos. Pero bueno, gracias, Brian, por esta pregunta. No, no se preocupe. Y es que debemos de apoyar las buenas causas y esta es muy, muy importante. Y estamos viendo de verdad el trabajo que realizan y también la vocación tan bonita que hay en usted, Daniel, de realizar ese trabajo con todo el corazón y el empeño. Daniel, ¿has visto, has podido ver el rostro de Dios en cada una de estas familias, de estos niños? Me imagino que sí. Y quizás si pudieras contarnos, Daniel, algún testimonio de una de esas visitas, algo que haya marcado su vida. Yo sé que todo, cada uno de esos viajes marcan y se quedan siempre en su memoria, pero siempre hay recuerdos que superan. Mira, nosotros, para entrar en contacto con los chicos cuando les entregamos el calzado, tenemos una dinámica muy linda que es la de lavarle los pies. Es un simbolismo bíblico, ¿no? Pero es eso, un símbolo. Pero le hacemos dos preguntas. ¿Qué es lo peor que te pasó en la vida? ¿Y cuál es tu sueño? Cuando vos le haces esa pregunta a una persona, te van a responder. Obviamente, en estas zonas de la Argentina te dicen los abusos, ¿no? Fui abusado, no tengo cama, no tengo casa, no como todos los días, paso frío. Eso es lo peor que los chicos viven en una persona. ¿Y cuál es tu sueño? Bueno, yo quisiera perdonar, quisiera tener una familia, quisiera tener que no se me llueve la casa, quisiera tener una casa con piso de cemento, no con barro, en fin, no pasar hambre, ok. Entonces yo le digo, nosotros le decimos, yo conozco a la persona que cura tu pasado y tiene la llave para tu futuro, Jesucristo. Y a partir de ahí le compartimos ese mensaje de esperanza. Una chica en un estado, en Santa Fe, en un pueblo que se llama Rafaela, fue la historia que más impactó mi corazón de tantas. Nosotros ya entregamos más de 6.000 pares de zapatillas en la Argentina, sí que son más de 6.000 historias, no todas por mí, obviamente, sino por el equipo. Pero la que me impactó es la de una niña de 12 años, ya estaba terminando su escuela primaria, y que me dijo que ella quisiera tener el apellido de su padrastro. Cuando yo le pregunté por qué era eso, dice, porque mi papá abusó tanto de mí y me pegó tanto, me lastimó tanto que yo no quiero tener memoria de él. Yo quisiera tener el apellido de mi padre. Con esto quiero decir que cuando llegamos a estos lugares tan postergados y de tanta vulnerabilidad, ahí Dios se manifiesta en todo su esplendor, con su amor y con su poder. Amén. Qué bonito de verdad. Gracias, Daniel, por haber compartido ese testimonio con nosotros. Esas historias que hay detrás de cada persona y que ustedes cada día la ven, las enfrentan y que yo sé que tienen en su corazón ese anhelo de seguir ayudando a las comunidades. Por eso hacemos un llamado a la comunidad para que también se integre y pueda colaborar con estas causas que sí están impactando a la sociedad y sobre todo a los más necesitados. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Viva las Tardes con el especialista en óptica pediátrica y deportiva, Daniel Domínguez, un hombre que tiene un gran corazón y que hoy lo estamos conociendo y que forma parte de una fundación tan importante con la cual está haciendo una labor extraordinaria. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista especial y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook como OVMRadio, estamos también en Instagram como OVMRadioLaPrimera, estamos en YouTube como OVMRadio y también en nuestro sitio web. Pueden buscarnos como www.ovmradio.com. También queremos enviarle un saludo especial a Esteban y también Marcelo, personas que están conectadas con nosotros acá y siempre disfrutan de cada una de las entrevistas que realizamos acá en OVMRadio. Daniel, qué linda conversación estamos teniendo hoy. Me gustaría también seguir con este diálogo y hablar un poquito, Daniel, sobre cuáles proyectos también anhelas para que se puedan ir concretando. Este yo sé que es algo bien grande y de verdad queremos que siempre te mantengas enfocado en este proyecto y van a venir ayudas en el nombre de Dios, pero también queremos saber si en un plano personal hay algunos otros proyectos que quisieras ejecutar. Mirá, el que estamos a muy, muy poquito, no sé cuánto, Dios lo sabe, se llama el programa Agua de Vida. Ya hemos hecho un largo camino, por eso está en la biografía, y antes de hablar contigo estaba hablando con un colaborador que está en la provincia de Tucumán, en el estado de Tucumán, en Argentina, en un lugar muy, muy humilde, y está haciendo la primer prueba piloto, que es la de llevar filtros potabilizadores de agua a regiones donde la gente no tiene acceso al agua, no es que no tiene acceso al agua segura, no tiene acceso al agua. Junta agua de lluvia, comparte el agua para su higiene y para su mantención con los animales, y cuando les llega agua que les provee el estado, que vienen cisternas, después de haber andado días, ya en esas cisternas el agua empieza a descomponerse, recién esa agua es la que ellos consumen. Vale decir que nosotros queremos llegar con estos filtros, enseñarles el ciclo del agua, enseñarles higiene personal, enseñarles a usar los filtros y compartirles del agua de vida eterna, que es Jesucristo. Por eso este programa Agua de Vida es muy ambicioso, no hay en la Argentina un programa así, sí en el mundo, gracias a Dios, en muchos lugares del África y Centroamérica se está haciendo con otros nombres, pero estamos deseosos de llegar a estos lugares y ya empezar a dejar estos filtros a muchos para que puedan mejorar su calidad de vida, su condición de vida, incluirse, tener mejor salud y aprender más educándose. Guau, excelente, Daniel, de verdad, qué lindo mensaje carga con usted. Estoy haciendo esta entrevista y no quiero que acabe porque uno siente que su alma también se va cargando de cosas bonitas y positivas y conectar con un ser humano tan bondadoso, tan bueno y sobre todo que le hable a uno de un tema tan diferente en lo que uno escucha en estos días, que son tantas cosas negativas. Ver en usted esa ayuda, esa mano amiga para tantas comunidades es extraordinario. Por eso declaramos muchas bendiciones sobre su vida, sobre todo lo que toque y sobre cada uno de estos proyectos que con la ayuda de Dios sabemos que seguirán adelante y que seguirán desarrollándose para que muchas comunidades puedan obtener esta oportunidad de avance y desarrollo, de cosas que son básicas, que nosotros la tenemos y que ellos también deberían de tenerla. Daniel, me gustaría que aprovechara las cámaras de OVM Radio todo lo que ha dicho ha sido un mensaje extraordinario, pero en esta ocasión para que vuelva a compartir otro mensaje especial con nuestra audiencia. Mirá, vos decías, ¿no? De qué mensaje distinto en un mundo donde recibimos mensajes completamente diferentes de todo tipo, ¿no? No voy a entrar, no voy a perder el tiempo en ampliar en eso porque todo el mundo lo conoce. Más en la Argentina. La Argentina está viviendo un tiempo muy especial donde hay violencia oficial y violencia extraoficial. Por lo cual es muy difícil encontrar un mensaje de esperanza en los medios, en las revistas, en los diarios, mucho menos. Y así todo, nosotros viviendo en ese microclima que está alrededor nuestro, tenemos la chance de poder levantar nuestros ojos, como decía el apóstol, ¿no? Pablo, para mí, el apóstol Pablo en la Carta a los Hebreos, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, poniendo los ojos en él, uno puede levantar la cabeza y sacarla de estas circunstancias que nos rodean. ¿Por qué? Porque para mí, para el equipo de Samaritan Fit y para mi familia, no son las circunstancias que nos rodean lo que motiva nuestra vida, sino lo que motiva nuestra vida es la gracia de Dios sobre nuestra vida que hace la diferencia. Si nosotros no vivimos bajo las circunstancias de este mundo, que hoy gane tal político, que la economía esté de esta manera, que tengamos salud, que no tengamos salud, etcétera, etcétera. Esas son todas circunstancias que nos rodean y a todos nos pegan de distintas maneras y formas. A mí, tú me preguntas cómo te fue con el COVID y yo te voy a decir muy mal. El COVID se llevó a mi madre, el COVID nos dejó a nosotros al borde de estar internados, hemos tenido pérdidas de todo tipo, pero esas son circunstancias que nos rodean. Sobre nuestra vida está la gracia de Dios. Y eso es lo que queremos compartir, con Ver para Creer, con Agua de Vida, con Samaritan Fit, con Parlamento y Fe, con la Fundación Juntos, con todas las áreas donde Dios nos permite servirle, porque eso es lo que Él permite, poder hacerlo hasta que Él nos diga, bueno, vamos a casa. Amén, así es, Daniel. Y el Señor va a seguir permitiendo que personas como usted sigan haciendo este hermoso trabajo y seguirá respaldándolo también. Bendecimos muchísimo su vida. Daniel, me gustaría también que compartieras las redes sociales donde pudiéramos ver más de todo el trabajo que ustedes están realizando como fundación y también quizás en un plano personal, para tener en contacto con ustedes y poder llegar a aportarles a este maravilloso trabajo que están realizando. Perfecto, perfecto. En Instagram y Facebook es Samaritan's Fit Argentina. Ahí van a ver toda la actividad al día, desde el comienzo. Después, bueno, mis perfiles personales, que es Daniel-Domínguez en Instagram y Daniel Domínguez en Facebook. Y bueno, tú puedes después promocionar mi WhatsApp, que está abierto para todo el mundo. Es un WhatsApp, no tengo ningún compromiso con nada ni con nadie, así que lo puedo dar tranquilamente. Claro que sí, puede aprovechar el momento para darlo. Perfecto, sería más, el signo más, 54-911-6656-3888. Lo repito, más 54-911-6656-3888, perdón. Excelente, ahí están los números de contacto y también estamos viendo ahora la plataforma digital de Samaritan's Fit Argentina, para que todos puedan también ingresar ahí y empaparse de esta linda causa y además también seguir a Daniel en sus redes sociales para ponerse en contacto y que le dé más detalle de este hermoso trabajo que están realizando allá en Argentina y que también se está haciendo en el mundo completo. Daniel, ha sido un placer para mí conversar con usted de corazón. Ha sido una entrevista maravillosa, muy edificante y qué bueno, de verdad, compartir con gente tan llena de Dios y tan llena del amor y de la bondad hacia los demás que ha sido de verdad para mí una de las mejores entrevistas y de los mejores invitados que he tenido. Lo digo públicamente. Wow, Brian. Como te lo dije en privado, te lo digo público. El agradecido soy yo por esta oportunidad, por este tiempo. Es la primera vez que podemos salir en una radio en Estados Unidos y me alegra que haya sido contigo. Por eso, yo soy el agradecido. Y déjame terminarte con esta ilustración. Claro que sí. Un día a Francisco de Asís, a San Francisco de Asís, sus compañeros le preguntaron ¿por qué todo el mundo viene aquí al convento a querer hablar contigo, a verte, a pedir tu consejo, a tener tus referencias? Y no sos agradable, no sos elocuente, ni lindo, no sos atractivo. ¿Por qué? Y dice la historia que se iluminó el rostro de San Francisco de Asís. Él levantó las manos al cielo y dijo ¿por qué Dios usa lo que no es para avergonzar a lo que es? Y yo me siento muy identificado en esa historia. Yo soy, en eso soy San Francisco de Asís, ¿no? Es decir, lo que no es, yo soy lo que no es, Dios utiliza y me siento así en las manos de Dios. Claro que sí, es evidente la gracia que Dios ha derramado sobre su vida, Daniel, y auguramos muchísimas bendiciones y que el Señor siga cubriéndolo y protegiéndolo. Y que este sea el primer encuentro de muchos que vendrán. Te tomo la palabra. Amén, así es, de verdad, muy agradecidos. Y también agradecidos con ustedes, nuestra audiencia, que estuvieron ahí presente y escuchando este tema, esta conversación tan bonita. Yo espero que ustedes también se unan a esta comunidad y a este hermoso trabajo que está haciendo Daniel con esta fundación tan especial. Así que nos vemos la próxima semana en otro programa especial de este Viva las Tardes. Muchas bendiciones.